En esta Navidad, más que nunca, sintamos la ilusión del mensaje que nos envía Dios, nacido como un niño, envuelto en lo sencillo, para iluminar y traer la esperanza al mundo. Sucedieron aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el impede. Este primer censo se hizo, siendo Cilino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judeo. Para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, a ella le llegó el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región, había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos sobre baños. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no tengáis miedo. Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial. Que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que, cuando los ángeles marcharon al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Y fueron corriendo y se encontraron a María y José. Y el niño en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían, se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, observaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió. Tal y como se les había dicho. Que la llama del niño Dios ilumine tu vida. Hoy, más que nunca, la familia Musicalma te desea Feliz Navidad.